Música Y a raza, raza con todo Turbo Commander, vámonos con todo Música ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mis bros como podrán ver fue una batalla muy exitosa, fue una victoria, hicimos lo que pudimos, tampoco no fuimos una mochilita en esa batalla. Bueno mis bros paso al tema del video que les estoy compartiendo ahorita, como podrán ver el video anterior traté de explicar que es lo que se tiene que hacer en cada partida para poder ganar más OXP, más experiencia, para aumentar más las operaciones nebulosa oscura. Bueno mis bros, me faltó algo que quería compartir con ustedes, a lo mejor la mayoría ya lo sabe para que después digan, no mames turbo, eso ya me lo sabía. Bueno mis bros, también me preocupo por los pilotos que van comenzando, hay muchos pilotos que aún no saben ni qué pedo con esto. He visto que después del nivel 19 se puede ver esto de video de publicidad sobre el reto diario, bueno vamos a leer lo que dice aquí. Recibirás un reto nuevo cada día, voy a partida clasificatoria para completar desafíos y recibir las recompensas. Jugadores del nivel 19 en adelante, si te saltas un día podrás conseguir la mitad del OXP del desafío del día anterior. Completa los desafíos cada día para conseguir la recompensa completa. Sale, eh, bueno ahorita tengo que esperar 7 horas 15 minutos por lo regular, si terminas el reto diario esperas 23, casi 24 horas. Bueno mis bros, en todo el transcurso para completar esto del reto diario tienes que jugar mucho y está disponible una publicidad que es por cierto tiempo, no recuerdo si es una vez al día o tienes que avanzar y luego está disponible. Pero lo que trato de hacer mis bros es dejarles una clave para que el video de publicidad lo puedan ver casi el mismo rato lo puedan terminar de una vez el reto diario. Así para que avance muy rápidamente en la barra del OXP. Un ejemplo de 106 a 400 hasta si hago esa clave lo puedo llegar los 400. Tienen que echarle un vistazo a lo que les voy a compartir ahorita y espero que les sirva de mucho y avance muy rápidamente. Por lo menos les va a ayudar a llegar a la mitad de lo que es la barra y ya de la mitad pues ya avanzan ustedes mismos jugando a lo que venga. Ya saben que es lo que tienen que hacer en cada modo. Pero en modo FFA he visto que algunos dicen no yo es mi modo favorito para avanzar rápido en las operaciones. Si mi bros pues yo como digo no tengo suficiente poder y para mi en FFA se me cuesta poco porque está bajito el nivel de mis armas y robots. Pero si algunos se la rifan en FFA se consigue más OXP. Es la neta mi bros solamente para mi es dominio, bacon rush y combate a muerte lo más que si te dan. No jueguen escaramuza que ahí no van a ganar mucho. Sale mis bros entonces nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!